Vamos ahora a información internacional, nos vamos hasta El Salvador, donde este domingo hay elecciones presidenciales. Nayib Bukele, el mandatario con licencia y que pretende reelegirse, cuenta con el respaldo de 80% de los salvadoreños, según la mayoría de las encuestas. Hay toda una polémica acerca del trabajo que ha venido realizando en materia de seguridad, que es por lo que se le conoce en el mundo. Sin embargo, hay datos duros. Primero, una gran popularidad, con encuestas independientes como Gallup, por ejemplo, que pone a Nayib Bukele como el presidente mejor valorado de la región. La situación, solo le sigue después el presidente Andrés Manuel López Obrador, una disminución drástica de los delitos de alto impacto. Por el orden del 80 o 90%, el secuestro, la extorsión, el asesinato con violencia. Y ciertamente en El Salvador se lograron recuperar grandes áreas territoriales. El alivio social ha resultado repelente a los persistentes señalamientos de organismos internacionales y locales, que defienden los derechos humanos de las personas, incluidos los presuntos delincuentes.